Música Queridos hermanos, María, esa mujer que se aparece en Juan Diego, esa mujer que se aparece en el Tepeyac, es esa mujer que hoy en nuestro Tepeyac, no solamente en Carrillo Puerto, sino en nuestro Tepeyac de nuestro corazón, se quiere aparecer. Dice, ¿quiero yo encontrarme con esta mujer? ¿Quiero encontrarme con esta belleza? ¿Quiero encontrarme con esta reina? Como dirá, pues depende de ti, depende de mí, el que yo quiera realmente en mi camino, en este Tepeyac de mi corazón, encontrarme. Hoy, como hemos dicho, todos los pueblos pueden alabar a Dios nuestro Señor, que todos los pueblos te alaben, Señor. Tantas bendiciones, tantas gracias que nos das, hoy podemos decir que gracias a la intervención de María Santísima, a la intervención de esa Virgen María de Guadalupe, con esta vocación, podemos conocerte. Y si nosotros vamos a la historia, a la historia del pueblo mexicano, es impresionante, de cómo la evangelización empezó, que unos 40 años antes. Y este indio, Juan Diego, empieza a conocer el misterio de Dios, empieza a conocer, se bautiza. Pero, como que todo se estancaba ahí. Y de repente, entra María en la historia del pueblo de México, y realmente abre los corazones, abre esas mentes a lo mejor un poco cerradas a esa evangelización, de esos primeros que llegaron a evangelizar, y abre las mentes y abre los corazones. Son las mañanillas que cantaba el rey David. Hoy, por seria de tus santos, me las cantamos así. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y en la fila del bautismo cantaron los mis señores! ¡Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio! Levantate de mañana, mirá que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirme a saludar, por la música del cielo Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan Para entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días, acostadita en tu cama Más fines y flores, este día voy a tocar Hoy, posterior de tu santo, te venimos a cantar ¡Gracias!